Hoy vamos a hacer tres recetas riquísimas con una invitada especial de lujo, que va a ser el coco, que lo tengo por acá. Y primero vamos a preparar un heladito de coco, buenísimo, con canelita, después un agua de coco con fresa, que de verdad está riquísima. Y ya por último, un tipo tinga, una tinga de mentiras con coco, que te va a fascinar. No es con Carlos Malacara, esto es con 300 pesos. Les traigo el helado y adiós. Vamos a empezar con esta primera receta, que va a ser un helado de coco con un poquito de canela, que bueno, les voy a platicar qué tengo por acá. Ok, la base va a ser un poco de crema para batir, que es esta que está aquí. Después una crema de coco o leche de coco muy espesa, eso es muy importante, si no, va a quedar muy aguado. Una pizquita de canela y azúcar glasa, no necesitamos nada más. Si ustedes le quieren poner otra cosa para darle otro sabor, se puede, no pasa nada, pero esta receta es muy sencilla y muy rápida. Tengo por acá mi batidora y le vamos a agregar primero la crema para batir y la vamos a expresar, ok. Ya la voy a agregar. Ponemos el batidor globo. Y como dato es súper importante que la crema para batir esté bien fría. Y es más, si lo quieren empezar de una vez con el bowl, el bowl lo vamos a meter al refri y tiene que estar súper frío para que pueda tener más estabilidad. Le ponemos a velocidad media. Ya la tenemos. Para que vean, vean, está súper, súper estable. Vamos a vaciar, con esta cantidad está bien, en este bowl. Y vamos a mezclar con la crema de coco que les digo. Mezclamos bien, se integre. Y ahora sí, vamos ya de más en más. Se integre bien toda la crema para batir. Agarrando. Agregamos el azúcar glas. Ya lo puse en este botecito que es para cernirlo más fácil. Y agregamos bien. Este es para dar el dulzor a nuestro helado, ok. Mezclamos, batimos bien. Así que se empieza a hacer espeso. Ahí va, vean. Agregamos una pizca de canela. Es importante que no quede nada de grumos, ok. Con un batidor. Y ahí está. Justo así, la consistencia es la que estamos buscando. Vean. Ni tan espeso ni tan líquido, porque lo vamos a congelar. Y es importante esta consistencia, para que no quede duro. No quede como una piedra después y no lo podemos ni servir. Sacamos el molde, el refractario que ustedes quieran. El que más les acomode. Para poderlo llevar al congelador, ok. Yo saqué este. No importa, es el que ustedes quieran. Lo vamos a verter en el molde. Y vamos al congelador. Yo lo dejaría toda la noche. Hasta para asegurarnos que está bastante bien congelado. Ahí está. A ver si se puede ver la consistencia justo que les decía. Que no está ni aguado. O sea, bueno, no está líquido. No está muy espeso. Y ahora sí, vámonos al congelador. Pero bueno, vamos con la segunda receta, dentro de los 300 pesos. Y adiós. Vamos a hacer ya esta segunda receta que va a ser una tinga o una tinga de mentiras más bien, que vamos a preparar con un poco de cebolla que la tengo por acá bien picadita. Un poco de chile también bien picado para que no nos pique. Pimiento morrón, pimiento verde. Todo va bien picadito. Y tomate también es muy importante. Y lo más importante para que dé consistencia y un poco de color y mucho sabor. Puré de tomate. Y el invitazo que es el coco rallado. Entonces voy a empezar a citronar la cebolla que la tengo por acá y vamos a agregarla. Agregamos la cebolla. Vamos a citronar la cebolla, yo creo que unos 5 minutitos, ya que se vea doradita como siempre les explico. Dorada y traslúcida. Ese es el tip que les doy para saber que es citronado. Entonces, unos 5 o 10 minutitos. Fuego medio. Con eso tenemos. Vamos a agregar ahora el pimiento. Ya tenemos citronada. A ver si se puede ver bien doradita la cebolla antes de que esté más dorada. Ya lo agregamos. Y todo igual bien picadito. Y aquí también se va a quedar un ratito, ¿ok? Esto de citronar cada ingrediente es para que después nos quede una mezcla de consistencia bien espesa y con muchísimo sabor. Ya saben, lo que siempre les digo, sazonamos cada ingrediente para que todo agarre su propio sabor. ¿Ok? De aquí también lo vamos a dejar unos 10 minutos. Quiero que vean esto, cómo se ve la cebolla más caramelizada. Y ahí se los voy a poner para que la ven bien. Se ve doradita, no está quemada, tiene un toque más dorado. Porque justo lo que quiero lograr es que como vemos aquí tomate, que nos rebaje un poco con el azúcar propio de la cebolla. Y se estabilice un poco con la acidez. Entonces, así está perfecta. Y ya agregamos el chile que lo tengo por acá picado, que está muy rápido. Muy rápido, lo mezclamos y agregamos el jitomate. Ok, de aquí lo vamos a mezclar. Igual, otra vez, unos 10 minutos, 15 minutos. Que se concentre, el sabor es súper importante. Aquí la paciencia. Podemos hacer otra cosa en lo que hacemos esto. Cada 10 minutos hay que revisarlo, moverle. No tenemos que quedarnos aquí pegados. A ver cómo va, temperatura medida, que es como media. Y así, vean, justo lo que les digo, se va viendo ya más como apelmazadito, ya más concentrado todos los ingredientes. El pimiento con la cebolla, y ahorita falta el jitomate. Que agarre igual esa misma consistencia y que no sepa crudo. Entonces, otra vez, unos 10 minutos. Ya tenemos este sofrito que acá está mezclado con todo el sabor. De verdad, si lo probaran. Entonces, vamos a agregarle ya el puré de jitomate. A esta mezcla, para darle un poco de consistencia, también, como más sabor. Todo, todo, todo suma. Todo se mezcla. Ahí está. Y ahora sí le vamos a poner el invitazo, que es el coco. ¿Ok? Ok, y lo mismo, otros 5 o 10 minutos. Ya, para que se concentre el sabor. Y terminando, voy a sacar un pan pita, o una tostada, lo que ustedes quieran. Para nada más probarlo y hacernos un delicioso pan pita. Pues ya tenemos acá nuestro... Ya parece más como un cóctel de camarón. Pero es un tipo tinga. Es una mezcla. Una mezcla con coco. Bastante rica, de verdad, eso sí. Sacamos un plato. Lo tengo por acá. Y agregamos nuestro sofrito. Vamos a decirle sofrito. Sofrito de coco, ¿no? Ahí está. Bueno, voy a ponerlo por aquí un segundito. En lo que le servimos... ...el aguacate. Y vámonos con la tercera receta para terminar este video. Bye. Vámonos ya con esta tercera y última receta para un día caluroso. Ya sé que ahorita con las lluvias no tanto, pero sí hay días calurosos. Para refrescarnos un poquito, ¿no? Tenemos por acá un poco de fresas, que le va a dar un toque buenísimo al coco. Bueno, a mí me encanta. Un poco de leche o crema de coco. Azúcar glas para endulzar. Nuestra agua. Y los cocos que vamos a agregar acá. Vamos a agregar todo a la licuadora. Nada más le voy a quitar el tallo a las fresas. Se licúa y lo servimos bien frío. Y listo. Bueno, vamos a empezar ya a cortarle el tallo a las fresas que están por acá. Ok. Le da una. Agregamos las fresas a la licuadora y que se muelan bastante bien. Tenemos por acá la crema de coco, leche de coco. Lo que sea, pero que sea muy espesa, ¿ok? Porque también vamos a darle esa consistencia como de agüita, pero espesa. Un poco de azúcar glas, nada más para endulzar bien poquito. Puse azúcar glas para que también, pues no sé, porque era la que tenía aquí abajo. Pero azúcar. Ok, vamos a cortar el coco. No importa de qué tamaño, ni forma, ni nada, porque al final de cuentas se va a licuar. Entonces, lo cortamos. Y, como les digo, vámonos a la licuadora. Lo agregamos a la licuadora también. Ahí está. Y, por último, agregamos el agua. Y ahora sí, que se licue súper, súper bien. ¡Qué delicia! Y ahora sí, a servirlo y a probarlo, ¿no? A ver qué tal sabe. Ya llegamos al final de este video con estas tres recetas y los 300 pesos con el invitazo especial que fue el coco. Que primero hicimos un helado buenísimo de coco, como que está muy fresco lo de hoy. Después, hicimos como un sofrito con coco, jitomate, pimientos, muy rico. Y ya para dipear con un pampita. Y ya para finalizar, pues una deliciosa y fresca agua de coco con fresa. Yo soy Juan Carlos Malacara. Esto fue Resta de Gastrolab con 300 pesos. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!